Con nuestro amigo, esteban. Esteban trabaja aquí en el Museo Casa del Che Guevara y vinimos a visitarlo y queremos conocer sobre la vida del Che Guevara que tiene un símbolo muy trascendental en la historia de la humanidad. Y es aquí en Altagracia, en Córdoba, donde él tuvo sus orígenes, su vida y sus primeros pensamientos de la cultura, intelectuales y filosóficos. Esteban, contamos un poco de la vida del Che Guevara. Perfecto. Ernesto Che Guevara, antes de que fuera el Che, digamos, Ernesto Guevara de la Serna, nace en Rosario en junio de 1928, después de que sus padres se transfirieron desde Misiones y se ven un viaje a Buenos Aires porque lo suyo de que Celera estaba embarazada de él. Pero tienen que hacer una parada de emergencia en Rosario debido a que ella había entrado en trabajo de parto. Él nace con problemas bronquiales que más tarde, por la humedad de la serra misionera, se evoluciona en asma y los médicos en Buenos Aires, médicos, familiares y amigos, les recomiendan la provincia de Córdoba. La familia en 1932 se viene a vivir acá en la ciudad de Altagracia alquilando por primera vez una de las cinco casas que hay en la hospital, Villa Chichita. Ellos estarían 11 años acá en la ciudad de Altagracia, de 1982 a 1943. Acá Ernesto estudiaría en dos colegios. Si me quieren acompañar, lo vamos viendo de paso que vamos a correr, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos a acompañar a Esteban que nos va a contar. Aquí está la sala de la infancia que van a ver un pequeño pantallazo de todo lo que fue la infancia de Ernesto. Sus casas en Misiones, sus casas en Rosario y otros aspectos de cuando estuvo acá en la ciudad de Altagracia. En donde estamos ahora, la sala de la infancia fue la habitación de él y su hermano. Acá pueden observar su familia, Ernesto de Barlinche fue su padre, Seria de la Sama fue su madre, él fue el mayor de los cinco hijos que tuvo la familia. Ahí van a ver algunas de las fotografías junto con su madre, su padre, acá van a ver la pandilla, su grupo de amigos cuando él era más chiquito y algunas de sus notas en los dos colegios cuando cursaba el primario aquí en la ciudad de Altagracia. Él nunca se dejó derrotar por su enfermedad. Él continuamente fue desafiando al asma que él tenía y quiso ir un poco más lejos, nunca se quiso dejar derrotar por su enfermedad. Y eso lo hizo ir cultivando cada vez más fortaleza, más voluntad para seguir afianzando los problemas que él tenía y más tarde los problemas que afrontaría, digamos, en la vida diaria y la sociedad en ese momento. Realmente era un gran luchador, ¿no? Desde muy chico él empezó siendo un gran luchador. Y luego, bueno, la familia en 1943, cuando Ernesto termina sus estudios primeros, la familia se muda a Córdoba capital. Resulta porque resulta que Ernesto, acá en la ciudad de Altagracia, no había educación secundaria. Por lo tanto, la familia se muda a Córdoba capital. Él le hace sus estudios en el Colegio Nacional de Anfunes, que fue un colegio de ahí, de Córdoba capital, y él se recibe con notas muy sobresalientes. Acá podemos observar una fotografía de la promoción de él en el Colegio Nacional de Anfunes. Este siendo Ernesto. Ajá. A ver, ¿y las notas acá abajo? Ahí abajo están. Ah, guau. Él después del 1947, al salir del secundario, se va a Buenos Aires con la familia, debido a que él había recibido la carta de que la abuela paterna de él estaba muy enferma. De ahí la familia se muda a Buenos Aires, y de ahí él se anota a estudiar en la UBA, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y la carrera de medicina. Páren, y acá podemos observar alguna de las... Sí, las notas de... Las notas de Ernesto, el certificado de la Facultad de Ciencias Médicas, sus notas, los aprobados en las materias, su certificado, y sus prácticas en la morgue de la universidad. En 1921, él decidió realizar su primer viaje por la Argentina en bicicleta. Ah, esta es la bicicleta que usó por todo ese recorrido que está ahí en el mapa. Exactamente, más de 4.500 metros en bicicleta. Guau. Ay, por favor, enfoquemos esta bicicleta que, mirá, de historia que tiene, ¿eh? Y esas llantas son las que tenía, las que pusieron. Y que no me ha querido, ¿no? Acá puede encontrar fotografías de la bicicleta y de los viajes que él tiene. Guau. Él sale desde Buenos Aires, con el objetivo de visitar a los hermanos Granados, que estaban en la provincia de Córdoba. Sí. Él llega al San Francisco de Chañera, haciendo todo lo que es Buenos Aires, Pergamino, Rosario, ¿cuál es el San José de la Familia? San Francisco de Chañera y se encuentra con los hermanos Granados. Los hermanos Granados, sí, sí. Tomás y Alberto Granados. ¿Por qué era el último, Ariel, el primer viaje por Latinoamérica? Por Latinoamérica, sí, sí, el día de Oche Guevara. Claro. Es una tal hazaña que él hizo con la bicicleta, fue reconocida por la empresa, de la empresa del motor de la bicicleta, Motor Micron, y él sale con una entrevista en la revista El Gráfico. Ah, sale con la entrevista en la revista. Guau. Ya, ya él salía con todas las estrellas, ¿no? Obvio. Era un gran... Muy completo, muy completo, muy luchador, un hombre muy agarrido, realmente impresionante. El Che Guevara. Cuando él regresa, él continúa estudiando la carrera de medicina para, un año después, partir junto con Alberto Granados en el primer viaje por Latinoamérica. Ah, ¿esta es la moto que él usa para viajar? Actualmente es una réplica. Ah, es una réplica. La moto original, no se supo más nada. Ah, ¿origen inflaterno? Claro, es Norton. Ah, es una Norton, claro. Sí, 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 sí. O sea que la original en realidad es esa que está en la foto. Bueno, les arman la moto porque no sé, el día es que comienza en Buenos Aires y ellos retengan todo lo que es la Patagonia. Sí. Hacen el cruce a Chile y en Chile ellos continúan el recorrido hasta llegar hasta la localidad entre Rancagua y Santiago de Chile, donde ellos se pegan un palo en la moto. Ah, sí, sí, un accidente. Sí, 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 no, es la jerga argentina, pero bueno, es tan un accidente. Ellos se ven, ellos, el costo del arreglo de la moto era muchísimo dinero. Muchísimo dinero, sí. Iba a costar muchísimo. Los padres iban a tardar tres semanas en enviarles dinero. Ajá. Por lo tanto ellos, por recomendación de un lugareño, un lugareño, les dice que les va convenir más, venderla por partes a la moto, que le iban a sacar mucho más dinero a eso. Entonces, la desarman y lo van vendiendo por partes. La venden por partes. Con ese dinero ellos continúan su viaje como mochileros, todos en el norte de Chile, hacen el cruce a Bolivia. Sí, como mochileros lo hacen. Sí, sí. Hacen el cruce a Perú y en Perú con contactos de Alberto Lana, ellos están trabajando en un hospital en Perú. Ah, mirá. Desde ellos están dos meses trabajando en el hospital en Perú y después los transfieren a otro hospital para el leprosario ubicado en San Pablo. Ah, mirá. En San Pablo ellos son, ellos, tan es el trato que le brindan a la gente del leprosario, que ellos le arman una balsa, la bautizan la Mambo Tango y con esa balsa ellos navegarían el Amazonas. Acá pueden observar fotografías de la balsa. Guau, qué espíritu de aventura, de lucha, de incansable viajante y conocedor de nuestra América Latina. El objetivo de este viaje era principalmente conocer la realidad de América. Para Ernesto era la conclusión de la realidad de América, para Alberto era como un hito de lograr cumplir los 30 años visitando, recorriendo Latinoamérica. Recorriendo Latinoamérica. Qué lindo. Bueno, aquí va un soldado de América, dice el refrán ahí arriba, bien gráfico sobre su vida. Otro dato que les quiero compartir, acá en este museo descansan parte de las cenizas de Alberto Granado. Desde junio de 2011 descansan parte de las cenizas de Alberto Granado a pedido de él y de la familia. Su ceniza fue, cuando él lo cree, él pide que sus cenizas fueran sean desparramadas en tres países distintos. Ah, sí, sí. En tres países distintos. Cuba, Venezuela y Argentina. O sea que hay...